La Escuela Especial Amistad Cuba-Vietnam fue el punto de inicio en el recorrido de líderes evangélicos y de asociaciones fraternales de la provincia, en la primera jornada de trabajo en el año orientada en la política de atención del Estado. Yo creo que es meritorio resaltar el trabajo que han estado haciendo los funcionarios de este centro, el director, con el colectivo de trabajo y demás, porque se ve como este centro ha progresado y ha cumplido el propósito realmente para lo cual fue inaugurado, que ha sido la salud y la restauración de estos niños especiales, que realmente hoy podemos ver con orgullo y podemos ver con mucha satisfacción el resultado que estamos teniendo y que han obtenido hasta el día de hoy. La nueva locación del Centro de Genética Médica formó parte de la agenda, lugar donde los líderes conocieron sobre los nuevos equipos de ultrasonidos con los que dispone el centro y el funcionamiento de los laboratorios de genética, bioquímica y citogenética. Se reconoció además el trabajo de las monjas de Caridad, que cada quincena visitan el hogar materno con el proyecto Gabriel, cuyo público meta son las adolescentes gestantes. Con las máximas autoridades santiagueras conversaron los más de 20 representantes acerca del paralelismo sobre el que son dirigidos tantos los intereses socialistas como los principios de toda religión y que confluyen en un punto en común, el bienestar de Cuba. José Vladimir y Arlene Lavañino, Canal Cubano de Noticias.